Son las 13 horas con 26 minutos, vamos a cambiar de información. Hablemos ahora acerca de las elecciones primarias, está previsto para este 27 de enero. Que dice, por ejemplo, la oposición, hablamos de la Alianza Bolivia, dice no, no va a convocar a su militancia para que participen de las primarias, sin embargo ellos van a comenzar con su campaña electoral. Para el movimiento al socialismo, esto se debe a que no cuentan con una militancia consolidada. Veamos. El Tribunal Supremo Electoral, a través de un comunicado, señaló que se habilitaron a 7.387 mesas de sufragio a nivel nacional de cara a las elecciones primarias a efectuarse el próximo 27 de enero. A decir del binomio presidencial de Bolivia, dijo no, anticipó que concentrará sus esfuerzos para las elecciones generales de octubre y no así para los inéditos comicios, aunque realizarán conversatorios en todo el país. Desde hoy hasta el día que nos permita la ley ante las elecciones, no lo vamos a hacer en función de las primarias. Nosotros consideramos las primarias un mero trámite que hay que cumplir para estar en las elecciones nacionales. Por lo tanto, nosotros no vamos a movilizar a nuestra militancia para que vaya a votar. Cumpliremos el requisito para poder estar en las elecciones nacionales. Entre tanto, comunidad ciudadana que postula a Carlos Mesa anunciaron que no harán propaganda política pagada en medios privados ni harán uso de los espacios que debe cederle el Tribunal Supremo Electoral. Para el movimiento al socialismo, esto es una muestra de que no tienen una gran llegada a la población. Bueno, la oposición demuestra pues con esto que la inscripción de militantes ha sido deficiente y ha sido muy improvisada y obligada de los opositores. Eso demuestra. Porque no tienen una militancia orgánica serio. Nosotros, en cambio de lo más, tenemos una militancia orgánica en base a sus principios políticos y ideológicos. Y nuestra inscripción ha sido voluntaria. Nosotros vamos a recurrir también de manera voluntaria, pero todas y todos. Los cerca de un millón de militantes estaremos votando en las elecciones primarias para demostrar a los partidos políticos de derecha y a todas y todos que es el partido más serio, el más. Que tiene un programa, un proyecto que sabe qué es lo que va a hacer para Bolivia. Y no así candidatos improvisados como tiene la oposición.